Es una manera como de poner en hold Algo que el día de mañana de repente vas a desear con toda tu fuerza Pero de repente ya no vas a poder Y que te digan que no En cambio de tener el segurito ahí Yo pienso eso Hasta los 30 Pero tú tienes un... No, pero ahorita seguramente no queremos tener a... O sea, alguien... Puedes decidir hasta los 30 O sea, yo digo que seguramente ahorita no podemos No puedes Si quieres ver contenido exclusivo Suscríbete a la comunidad premium de La Lengua Muy bien Ponte coma Ponte los audífonos Dime si te escuchas bien Pones el micro lo más cerca a tu boca Sin taparte la cara ¿Me escuchas? Sí, sí, perfecto ¿Empezamos? Empezamos, 3, 2, 1 Tú como modelo debes haberte sentido en algún momento muy cerca de gente que tal vez era muy frívola Sí Y tal vez era gente que era muy artística ¿Cómo moverse en esa línea y no caer en la frivolidad constante? Yo creo que es un sentimiento Es un feeling, ¿sabes? Yo personalmente mi carrera siempre me he llevado con la conexión que tengo con la persona que tengo al frente Si una persona es, ¿sabes? Me trata mal o me hinca con la aguja y le digo, hey, me duele Y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, ¿sabes? Digo, ok, no puedo trabajar Y agarro mis cosas, llámame gente y me voy ¿Sabes? Porque es el trato Y yo me cuido personalmente Pero lastimosamente sí Es una industria muy fuerte, muy dura No me lo quiso decir Tartamulaba a morir No contestaba Yo quería insistir Afloja ya Sabes que tienes algo para contar Cuéntame más Por esa lengua te la voy a jalar Escúpero ya Eso es La Lengua Auspiciado por Samsung Vivir seguros Para protegerte, cuenta con nosotros Securex Porque juntos cambiamos más Joker El super en minutos Eso Música para mis oídos Bienvenida, Juana ¿Cómo estás? Muchas gracias Muy feliz Muy feliz de estar de regreso aquí en Perú Me encanta eso que te has puesto Qué lindo Recién lo veo con las luces bien Sí, es un atuendo Porque sabía que se me iba a ir De la cindura para arriba Así que tenía que tener algo así En punto Como para que llame la atención Una supermodelo como tú ¿En qué momento se permite, digamos Relajar un poco Y estar en buzo Vamos a decir Entre comillas Greñuda Y no maquillada Yo estoy así casi todo el tiempo Una vez que no estoy de frente de la cámara Bueno, uso muy poco maquillaje Estoy casi cara lavada En buzos Te gusta la comodidad Me encanta la comodidad Creo que es un lujo Hay una diferencia entre Una Bueno, hay muchas diferencias Yo las sé Pero me gustaría que las expliques tú Yo he tenido algún contacto con modelos De hecho mi esposa en algún momento fue modelo Sí, claro, trabajé con ella Me ha contado Me ha hablado muy bien de ti además Gracias Y también he tenido contacto con más mises No sé si hay una diferencia que yo siento Que es que Siento que las modelos Suben a la pasarela O están en la foto Y entran en un personaje modelo Pero cuando acaba Se lo bajan En cambio siento que la mis Está más en un personaje 24-7 De mis Como de Siempre estar perfectita Sí Es un poco ese estereotipo O sea, para mí Mucha gente viene y siempre dice Deberías de entrar a un concurso de belleza Ser representante de Perú Porque, bueno Represento a Perú ya De muchas maneras En mi carrera como modelo Pero es una diferencia abismal Yo creo entre mises Y modelos de alta costura Con mises es completamente distinto Porque una Para mí Yo no me gusta La idea de ser mis Porque es una idea falsa Es una idea en que tienes que estar Tiene que ser la mujer Que está al costado del hombre La mujer perfecta La que sabe hablar La que sabe la etiqueta ¿Sabes? Y es como que No somos eso O sea, una mujer fuerte Empoderada No es una mujer Que tiene que estar Físicamente Y de parte de afuera Como que perfecta Creo que eso es algo Muy old school Que ya no debería ser así Y de hecho han sido muy criticados Los últimos concursos de belleza Porque evidentemente Una La parte digamos Más conservadora dice Bueno, se juzga Se juzga la belleza Eso es lo que es el concurso Pero finalmente le hacen Algunas preguntas hasta capciosas En un momento en vivo Con mucha gente Y después se juzgan Otras cosas que tal vez En el 2023 Ya no están tan acorde ¿No? Sí, una de las cosas Para mí creo que Me hace marcar mucho La idea de Entrar a esa plataforma De ser mis Es un poco también El entrar en En cambiar un poco Tu belleza natural Porque al final Sabes Creo que el 90% De mises Se operan O tienen que Entrar por un Por el quirófano Canje de cirujano plástico Arranque Exacto Entonces yo Yo detesto eso O sea Yo con las justas Voy al dentista ¿Sabes? O si me hago un facial Ya estamos en la misma onda Yo soy igualito Se nota Creo que todo arrugado Sí No, yo creo que ya A mis ahora 33 años Ya se me notan las arrugas Y estoy feliz con eso Creo que es la parte De mi belleza Como mujer Como la vida Me está ¿Sabes? Me está proyectando Y tengo que aceptarme a mí misma Claro, es una foto del momento Sí, al final es eso Creo que lo que Lo que he tratado De superarme Personalmente Creo que ha sido eso Aceptarme Quererme Valorarme Respetarme Como yo soy Así es Y no tratar de cambiar Por otra gente Porque al final Claro En la moda también Hay esas cosas Que por ejemplo Ahora la cirugía plástica O hacer Ponerte botox O en los labios En las arruguitas Claro que da como que Una idea en que Mmm, ¿sabes? Estaría bien Estaría un poquito Pero no Porque al final Te cambia mucho la expresión Y ahora con la actuación Para mí No podría hacer eso Claro Probablemente cuando tengas 60 años 70 años Una ayudita No podría hacer mal Pero ahora no Una expresión Es algo que está comunicando Tu personaje probablemente Exacto A mí ayer me escribió Al Instagram Una chica Super buena onda En su manera de decir Y me dijo Oye Jesús Me encanta lo que haces Pero quiero ponerte botox Soy doctora Y tienes muchas arrugas Y yo Le decía ¿Me está diciendo algo chévere? ¿O me está queriendo? No entendí Pero bueno No le dije nada Pero mi cabeza era como No gracias No te he pedido Este tipo de sugerencias A mí me pasó algo muy loco Claro Recibes muchas opciones De tener Dentistas gratis Facialistas gratis Que te hagan el cabello Tratamiento de cabello De uñas De todo realmente gratis Es un acceso que tienes Por tener una plataforma Tan extensa Y me pasó una vez En Nueva York Que fui a un dentista Que era el dentista De Hollywood De las estrellas De las estrellas De los modelos top Y yo estaba Bueno Ok Si les O sea Todos los modelos top No me puedo Teeth for the stars Exacto Pero al final Terminando El blanqueamiento Que era algo muy mínimo Porque tampoco me gusta Tener los dientes Super super blancos Falsos Me dijo Hey Por si acaso Yo también Aplico un poco de botox Si deseas Porque claro Mis labios Si los ves bien El labio de arriba Superior Es un poco más grueso Que el de abajo Ok Entonces Él dijo Si deseas Te puedo inyectar Un poquito En el labio De abajo Para uniformizar Exacto Y yo dije No Gracias Estoy muy bien Me gusta Me encanta Con el blanqueamiento Estamos chocheras Gracias Y nunca más fui A su Hay una tendencia A eso Bien loca Estaba revisando Tu historia Y creo que Lo más increíble Y no sé si se ha hablado Tanto de eso En el Perú Es que Has hecho un recorrido Por el mundo Alucinante Pero me encanta Que has empezado En tu natal Barrios Altos Y lo llevas siempre Con orgullo Y ahora estás En Nueva York ¿Cómo ha sido Ese lugar De pasar A dos ciudades Digamos Urbanas Con mucho cemento Con mucha urbe Con muchas bocinas Con mucha vida Pero en un país Como el Perú Y en un lugar Como Nueva York ¿El cambio te debe haber costado O fue sostenido en el tiempo? Cuéntame sobre esa experiencia Sí, creo que Mira, crecer en Barrios Altos Crecer en las calles ¿Sabes? Jugar en las calles Me acuerdo Llegar del colegio Y cambiarme el uniforme Y comenzar a jugar a la pelota O a las chapadas O a los carnavales Tengo esos recuerdos Muy vivos Y muy presentes En mí Pero claro Una vez que Mis padres llegaban a casa Y decían Esta es la hora De llegar a casa Esta es la hora De dormir Esta es la hora De cenar Yo simplemente Hacía caso a eso O sea, había reglas Que se tenían que seguir Y por más que estés en un barrio Que claro La libertad Es al 100% Nosotros teníamos Una crianza Que se tenía que cumplir Al pie de la letra Y siempre lo hemos hecho De esa manera No solamente yo Pero mis hermanos también Cinco hermanos Exacto Somos cinco en total Tengo tres hermanos Hombres Y una hermana mayor Y yo Si no hay disciplina Ahí en la casa Se escapan las palomas Sí, exacto Así que creo que Eso nos ayudó mucho También para que Sabes Es lo que siempre digo Creo que la crianza Es el motor Para que Puedas ser Y llegar a ser La persona que eres Y tener esa motivación Para poder Tomar decisiones En tu vida Porque claro Yo me fui De Barrios Altos Nos fuimos Nos mudamos a Otro lugar A San Miguel A los casi Diez, nueve, once años Y luego de ahí A otros lugares O sea Hemos estado en Pimpón Entre Sabes Zonas Pero claro Para mí Venir de Barrios Altos Venir del centro de Lima Un lugar que es muy querido Y muy temido Por mucha gente Es también Tener como que Ese empuje En que Digan Ok No me victimicen Porque vengo De ese lugar ¿Sabes? O no piensen De que simplemente Porque vengo De ese lugar Voy a lograr Muchísimas más cosas No Porque al final Es de uno Es sabes Las metas Y los logros Y ese empuje Que te da la vida Sabes Es lo tomas tú Las decisiones Las tomas tú Y también Mucho viene a ver La crianza En tu casa Nuestros amigos No dejan De sorprendernos Ahora Si compras Uno de los últimos Celulares pregables El Galaxy Z Flip 5 O el Z Fold 5 Obtienes Samsung Select Service Plus Un programa exclusivo Que te ofrece Atención preferencial Cambios de film Protector de pantalla Y muchos beneficios más Increíble ¿No? Ten lo último de Galaxy Y olvídate De las preocupaciones Gracias Samsung Por estar con La lengua ¿Y encuentras similitudes Viviendo en tu infancia En Barros Altos En Nueva York? Por ejemplo Porque se me ocurre que Salvando las distancias Deben haber pinceladas parecidas Mira Es una locura Que digas eso Y sí Nueva York Para mí Siempre ha sido Como una relación Entre amor y odio ¿Sabes? Porque es una de las ciudades Cosmopolitas De moda Más O sea Donde Realmente puedes Lograr todo En la vida también Profesionalmente No solamente como modelo Pero realmente en todo La vida en Nueva York Es muy rápida Y una vez que conoces A gente de tu entorno Pues conoces El 200% de gente En un abrir y cerrar de ojos Entonces puedes lograr Muchísimas cosas En Nueva York Por eso es el dicho Si la haces en Nueva York La haces en cualquier lugar Del mundo Exacto Y siempre he tenido Como que esa Esa idea Bueno Comencé mi carrera Y mi vida en Europa Me encanta la vida de Europa Es mucho más tranquila Mucho más relajada Me encanta la arquitectura Las culturas El estilo de vida Es mucho más calmado Exacto Se puede disfrutar Incluso en las grandes capitales Exacto Pero en Nueva York Es distinto Y es una ciudad Es una ciudad de concreto Es The Concrete Jungle ¿Sabes? Es rodeada de De roedores De basura ¿Sabes? De lugares De lugares como que muy fuertes Vives en Manhattan Zonas muy difíciles Sí Yo vivo en Manhattan Y ahora Me compré Durante la pandemia Me compré una casa Hacia las afueras De Manhattan Que está A una hora De Manhattan De la ciudad Al norte Por Yonkers Por ahí No Se llama Upstairs New York Allá Y es como que una zona Cerca a Catskills Que es No sé Bosque Sí, sí, sí Es súper bonito Y mucha gente ahora Fotógrafos Diseñadores Marcas Están mudando a esa zona Porque es súper tranquila Y estás a un tren De la ciudad Es súper cerca Ahora ya Es la primera vez Que he sacado Mi brevete No manejaba Porque cuando me fui De Lima Claro, me fui a los 16 Y he vivido En diferentes ciudades ¿Sabes? En el mundo Y no necesitaba Es que en esas ciudades El transporte público Funciona bastante bien En Nueva York Tener un auto Es más una complicación Que una ayuda Exacto Entonces Tiene todo el sentido Sí Y ahora Sabes ya Como que me siento mayor Siento responsabilidades Que tengo que tener Tengo que manejar Y pues hice eso Y me siento como que Wow Sabes Tengo responsabilidades Ya soy adulta Sabes Ya no soy esa niña Que me olvidé De pagar los impuestos Y la llamo a mi mamá Y le digo Mami por favor Pues ¿Sabes? Ayudarme Ya no Entonces ¿Qué cosas positivas Y qué cosas negativas Te dio Estar en un colegio De monjas? Uff Es Mira Muchísimas cosas positivas De todas maneras Yo creo que la disciplina Era una Eran súper estrictas Las monjas Claro No solamente En cómo Cómo te expresabas Pero también Cómo te vestías ¿Sabes? Yo por ejemplo A veces Era un poco rebelde Entonces Ya casi terminando En la secundaria Entonces A veces Nos subíamos Tenemos las faldas Que eran debajo De la rodilla Así un poquito Arriba de la rodilla Un clásico Era como que El colegio de monjas De mujeres Y al costado Estaba el colegio De hombres ¿Sabes? De curas Se alborotaba El gallinero Exacto Entonces era como Una oportunidad Sabes Ya a los 15 14 Es un tipo hormonal ¿No? Exacto Entonces era imposible No arreglarte Acicalarte un poco Pero claro Yo era esta niña Súper alta Súper delgada Parecía un niño Realmente ¿Así? Sí Era muy Era muy tomboy ¿Sabes? Era muy tomboy Y en algún momento Me corté el cabello Chiquitito Que cuando empecé El modelaje Me cortaron Para un tema De look ¿Sabes? Para hacerlo Un poco más fuerte Pero ahí Parecía un niño Entonces yo no desarrollaba Mis amigas Desarrollaban Y tenía este cuerpo Como que Súper sensual Y sexy Estaban listas Para, ¿sabes? Para agarrar Alguna víctima Y yo era como que Ok, creo que Me pongo un poco De push up No sé ¿Qué hago? Es una locura A mí me pareció Sorprendente Sobre todo cuando Entendí Bueno, cuando fui padre Entendí el tema Del vínculo De la mujer Con la lactancia Pero conversando Con ginecólogos Y especialistas Entendí El vínculo Y la representación De la mujer Con su pecho O sea Con esta idea Que en algún momento Va a ser maternal Si es que Llegas a ser mamá No es obligatorio Pero con este inicio Es como Mucho Y de repente Voy a decir una tontería Yo soy hombre Lo digo con Entre paréntesis Antes que alguien se moleste Siento que mucho De la feminidad De la mujer Puede estar En esa parte En esta parte Mira Es muy cierto Lo que dices Pero creo que es Porque Estamos Probablemente Perú Enfocándolo Aquí en nuestro país Es un país Realmente Súper machista ¿Sabes? Entonces Obviamente El macho Siempre se encuentra Con esa visión Sensual Sexy De la mujer Y todo es Del Claro Del torso Para arriba Entonces O también La parte de atrás También No sé qué decirte Creo que hay un tema De los extremos En todo caso Pero claro Yo como mujer ¿Sabes? Mi estereotipo Era súper delgado O sea Que no podía hacer nada Para cambiar Cómo me veía Y claro Cuando tenía 13, 14, 15 años No desarrollaba Como mis amigas ¿Sabes? Y te hacía ruido eso Claro Me sentía fatal Me sentía Que no No era ¿Sabes? Que no era atractiva Me sentía el patito feo ¿Sabes? De mi grupo Es una locura Y claro Y me ha pasado Que cuando me iba Quinceañeros Era que Sí Me metí algo Para Para tratar De volumizar Una media Por ahí Un algoncito Pero sí Era 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 eso ¿Sabes? Esa idea Que No era de mí Era de la sociedad Totalmente Claro Entonces Creo que Esas fueron Una de las ideas En que yo crecí Me vi rodeada Y que si no desarrollabas Y no tenías estos pechos voluminosos Y estas curvas ¿Sabes? Realmente no era sensual Y no era sexy Y luego me pasó también Cuando me descubrieron Como modelo Y este descubrimiento Era para una agencia internacional O sea Que estaban buscando Modelos de alta costura Y cuando esta amiga me dijo Oye Deberías de inscribirte Están buscando modelos internacionales Yo decía También Mi idea Era estas modelos ¿Sabes? De bikini Y yo decía Por Dios Me has visto O sea No voy a llegar Ah Tu rollo era con el cuerpo Digamos En ropa de baño En bikini En ropa de baño En bikini Y yo decía No Me dice Prende la televisión Y ve Fashion TV Y es la primera vez Que prendí la televisión Y vi Fashion TV Y me vi reflejada En esas chicas Y dije Wow Lo puedo hacer Me veo ahí Entonces acepté Hacer la audición Y todo Y también Cuando vine Cuando comencé A trabajar como modelo Aquí en Perú Hubieron también esos Esos un poco Estereotipos En que decían Ay probablemente Ella es Sabes Tiene alguna enfermedad No se cuida O tiene anorexia O tiene bulimia Y yo era literal Sabes Mi mamá estaba Como que Ok Como les digo Que ella come Como un camionero O sea Como se los digo Como digo Que tenemos que Sabes Que decirle Ok basta Porque ella come Demasiado Es tu fisonomía Y es tu cuerpo Exacto Entonces era una Era una locura Saber de que De que estaba siendo Tan Sabes Tan criticada Y tan Como que El estereotipo Para mi era Completamente distinto Es que Creo que Muchas historias Se han escuchado Sobre las supermodelos Sobre todo Como que Básicamente Se alimentan De agua Y de lechuga Para tener ese cuerpo Cada vez Testimonios En los que Definitivamente La anorexia Y la bulimia Entran en un plano Exacto Me alegro Que en tu caso No tengas que hacer Este tipo de cosas Pero en algún momento Imagino que has tenido No sé Yo he escuchado Alguna vez Cuando estaba En algunos desfiles Nunca estaba En un desfile Pues del extranjero Pero aquí en Perú No sé Lima Fashion Week Cuando has trabajado En polizontes Tenía que cubrirlos Era como Hoy día Básicamente he comido Una lechuga Con un brócoli Con limón Harta agua Porque tengo que estar Sumida Flaca Es más En mi misma esposa Lo he escuchado En algunos desfiles Que ella hacía No tanto de alta costura Porque chatita Sino en otro tipo de desfiles Que también tenía Pues un cuerpazo Y yo decía Esto debe ser Un estrés Fuerte Entonces ¿Cómo manejas Eso de Trabajar con tu cuerpo Como herramienta De trabajo? Bueno Eso es Parte del trabajo O sea En el sentido De que Por ejemplo Cuando Yo Al inicio No sabía nada Sobre esta industria Absolutamente Cero Obviamente había Trabajado aquí en Perú Pero cuando llegué A Nueva York O a París La industria Era completamente Distinta Y tuve Tuve la suerte De trabajar Por ejemplo Con diseñadores Como Vivian Westwood Como Rodarte Sabes Que me agarraban Como Me contrataban Como modelo Pero no solamente Era como que Ok Ven a modelar Y te vemos En el desfile No Era que Se llama como Exclusiva Exclusive model Y que pasa Con ese Exclusive model Es que no puedes Hacer ningún show Ningún desfile En el Fashion Week De esa ciudad Y luego Te agarran Dos semanas Antes del Fashion Week Y hacen Toda la ropa La hacen a tu medida Proteger a los nuestros Luchar por lo que queremos Trabajar duro Y no darnos por vencido Es algo tan nuestro Por eso Vivir Seguros Nos ofrece Soluciones de protección Con sus seguros de vida Enfermedades graves Rentas Y Sobat Trabajando para que Cada día Más peruanos Puedan crecer Soñar Y alcanzar Sus metas Para protegerte Cuenta con nosotros Vivir Seguros Orgulloso auspiciador De la lengua Para más información Ingresen a Vivirseguros.pe Como un trabajo Para que la cosa brille Y aparte es un trabajo Que te va gestando También tu capital humano Supongo Que aprendes un montón De cosas Muchísimo Entonces Yo Era un trabajo Súper ardo Y súper difícil Porque eran horas Sabes De trabajar No solamente Con la enseñadora Pero con todos Los costureros Que hacían Cada prenda Porque era Entre dos a tres Costureros Por cada prenda Y luego Lo hacían A mi cuerpo Pero ¿Qué pasa? Claro Lo hacían a mi cuerpo Pero las otras modelos Muchas de ellas Eran parecidas Las medidas Hacia mi cuerpo Pero otras no Entonces Cuando tú vas A una audición Para un desfile No es Y eso lo aprendí Después de varias temporadas Sabes No es que No te acepten Por cómo te ves O por quién eres O por qué no les gustaste No Es porque ellos Tienen que seguir Unas medidas Unos parámetros Que han trabajado Por arduos meses Para poder hacer La colección Y lastimosamente Si entras en los pantalones Quedas Si no No Es así de duro Sí Es así de duro Y no es Nada en contra de la niña O sea Somos súper jóvenes Cuando comenzamos a hacer Fashion Week Entonces Nos los tomamos Muy personal Y el trato Probablemente debería De cambiar Pero lastimosamente Son meses de trabajo Que a veces Nosotras No nos educan De esa manera Como decir Ok No es personal No te lo tomes personal Simplemente Si la ropa Queda Quedas Si no No Y yo veo Este lado Artístico Por decirlo En esto que me cuentas Porque hay Textileros Artesanos Personas que están Dedicadas a crear Una propuesta artística Pero por qué crees Que siempre está asociado A un lado muy frívolo Tú como modelo Debes haberte sentido En algún momento Muy cerca de gente Que tal vez era muy frívola Y tal vez era gente Que era muy artística ¿Cómo moverse En esa línea Y no caer en la frivolidad Constante? Yo creo que es un sentimiento Es un feeling ¿Sabes? Yo personalmente Mi carrera Siempre me he llevado Con la conexión Que tengo Con la persona Que tengo al frente Si una persona Es ¿Sabes? Me trata mal O me hinca con la aguja Y le digo Hey Me duele Y lo vuelve a hacer Y lo vuelve a hacer ¿Sabes? Digo Ok No puedo trabajar Y agarro mis cosas Llamo a mi gente Y me voy ¿Sabes? Porque es el trato Y yo me cuido personalmente Pero lastimosamente Sí Es una industria muy fuerte Muy dura Una industria En que A veces No les importa realmente Cómo tú te sientes Sino cómo tú te ves Y van a usar Ese maniquí El que tú eres Usarlo Y Porque además lo usan Una hora en el desfile Y luego Sí Y luego Chao O sea Pero me ha pasado En que En que Claro Hay muchas chicas En que Las han confirmado Para un desfile Por ejemplo Y luego En el mismo desfile O en las mismas fotos No les ha gustado O algo ha pasado Y las mandan De regreso a sus casas Eso para mí Es lo peor Que he visto No me ha pasado A mí Personalmente Pero me ha pasado Con otras Viendo a otras chicas Que al final Por ejemplo A mí no me iba bien Porque obviamente Era mucha más publicidad Para mí En una revista Por ejemplo Pero me da muchísima pena Cuando volaban A una chica De otro país Y luego No les gustaba Porque claro Cuando La agencia Presenta un Comcard Que es tu tarjeta De presentación Tú tienes las medidas Cómo te ves Y luego Y luego mandan fotos Que se llaman Las polaroids Que son fotos Cómo te ves Ahora En el momento Pero claro Si la chica viene Y te ves Con el cabello rojo Y probablemente Tus medidas Son dos O tres ¿Sabes? Centímetros más Exacto Y la ropa No queda O no va Pues Simplemente Tienen que Dejarte ir Y sí Ha pasado Muchísimas veces Con chicas Que sí las he visto Y es fatal Verles La cara de ese Imagino Y has tenido Algún momento Así como de fan Por ejemplo Yo siempre le pregunto A los futbolistas Que sienten Cuando juegan Al lado de Messi O cuando aparece Neymar O no sé Cristiano Ronaldo Que claro En la cancha Es un compañero Un colega Una competencia Pero si te gusta El fútbol Es como el top Me imagino Que tú has estado Al costado De modelos Súper tops ¿Cuál es la que Tuviste así Que era como Uy le pido un selfie O me paro al costado Y converso como si nada Mira es una locura Mi primer desfile Rodarte Que estuve en exclusiva O sea hice todo En la colección En mi cuerpo El maquillaje El cabello Todo Era un desfile Donde bueno Esta marca Rodarte Eran como que Los top top Ahí de En ese justo año 2010 Porque habían ganado Un concurso Que se llama CFDA Con Anna Wintour Y Vogue Y que es como que Eran los hot Diseñadores Del momento Y Yo no sabía Ni siquiera quién eran ¿Sabes? 20 años además No sabía Pero lo que sí sabía Era que iban a estar Modelos como Carly Claus Freja O sea todas las modelos Top que había visto En Fashion TV Iban a estar en ese desfile Porque claro Cuando estaban haciendo El fitting Las pruebas de ropa Venían Y se probaban la ropa Que le habían hecho En mi cuerpo Y cuando llega El desfile Cuando hacemos Claro Antes del desfile Siempre haces una pasada Para saber Cómo tienes que caminar Y sabes movimientos Y dónde tienes que pararlo Fotógrafos y tal Y luego Veía los nombres En los asientos Y era como que Justin Timberlake Madonna Anna Wintour Y yo estaba como que Madre mía Gente de peso O sea cómo los voy a ver Mientras que camino Sabes porque no es que Caminas y vas a estar Como que Hey Justin Oh hey Madonna Sabes no En la vida Exacto Y qué me pasa Y eso está en Fashion TV Si lo quieren buscar En YouTube Probablemente Es como que Si lo encuentran Me avisan Y les doy un premio Qué pasa En ese desfile Los zapatos Eran súper altos O sea unos tacones Que no te digo Si eran talla 15 Pero unas plataformas Enormes Y ya había Ya había modelado Con ellos Ya había estado Parada Vestida Antes que comenzar El desfile Por media hora Y cuando llega El desfile Estaba muy nerviosa Claro Comienza a retocerme Todo Y digo Wow Este es una Claro Este va a marcar Mi carrera Jesús no te miento O sea Comienzo a caminar Increíble O sea Voy Pozo para los fotógrafos Regreso Pero hay un momento En que me resbalo Y me caigo Ah te caes Le iba a decir Pero no querías Sagrarlo En mi primer desfile Me caigo Y es como que Sabes Obviamente Me caí Y me levanté De una manera Es que es como que Ni me caí Porque fue un microsegundo Que yo misma Es como que no Pero fue tropiezo O fue hasta el piso Fue caída hacia atrás Y levantada Ah ok Pero fue Super chic Pero si fue como que En el piso Claro No es como que Las caídas que hemos visto Que es como que Las caídas que ahorita Están en youtube Las más graciosas Que se hacen virales No es Desaparezco O sea caigo Y claro Y justo nos habían puesto cámara En esa zona Ah entonces no sales tan mal parada No salgo mal O sea si ves por ejemplo Digitalmente Es como que Ah ahí está Juana Pum desaparece Uy ahí está de nuevo No pasa nada Sí Claro Como que el editor Puso un corte ahí Sí exacto Como que desaparecí ¿Sabes? ¿Y cómo te sentiste? Eh fatal Fatal O sea llegué al backstage Y me volví a caer de los nervios Porque sabes Había quedado mal Eh Es el pavor de cualquier modelo De alta costura Es horrible Y claro Y me vuelvo a caer Y yo veía Sabes Ahí sí me ayudaron a levantarme Porque estaba Destrozada dentro Y era como que Carly Closs Me daba su mano Eh Esta otra modelo Freya Me daba la mano Y yo estaba como que Gracias chicas O sea hablando en español Porque tampoco hablaba inglés En ese tiempo Y luego teníamos que volver a salir Entonces era mi pavor De decir Ok Me voy a volver a caer Pero no En ese entonces dije No Me voy a mentalizar Son nervios Trágatelos Y sal Y volví a modelar Y no pasó nada Qué bueno Ahí se ve la valentía Aparte Y el oficio Y cuando te caíste No sé ¿Qué pensabas? Me va a dar Madonna Madonna Se va a pensar que se cayó O decías No sé La gente te aplaude Para apoyarte No pasa nada ¿Cómo se maneja ese momento? Mira fue tan rápido Que creo que ni ellos Se dieron cuenta Eso con eso te digo todo O sea no es como que Un tropiezo en que digas Ok me saqué Y no fue en el spotlight No fue al final de la pasarela No fue No fue nada Fue ya de salidita Sí Fue ya casi llegando al backstage Qué bueno Pero pasó ¿Sabes? Y me ha pasado eso Solamente me ha pasado una vez Y esta fue la caída www.securex.pe Utiliza mi cupón Lengua Por 50 puntos Y mejora aún más El tipo de cambio En todas tus transacciones Gracias Securex Porque juntos Cambiamos más Y cuando pasa eso Hay una suerte de No sé Multa O el organizador Te dice algo Sientes que te Como que juzgan tu trabajo Que a veces Es tu persona misma Claro O sea creo que Si hubiera sido un poco más En el spot ¿Sabes? En las cámaras Me hubiera caído Y Madonna Tendría que ir Levantarme Probablemente ahí Si hubiera dicho Ok no la contratamos más Eso sería una gran historia Madonna me levantó De caerme Sí Es como que Santa Madonna Me levantó No pero Pero fue tan mínimo Y fue justo antes O sea casi entrar al backstage Nadie te hizo nada Ningún problema Sí no Qué bueno Y mis agentes Nunca se enteraron Nunca dije nada Y luego cuando vi Fashion TV ¿Sabes? Dije Lo tomaron O sea se ve Que soy yo Se ve ahí Claro claro Pero bueno Luego de eso ¿Sabes? Fue prepararme más Caminar más Fue mi primer desfile Que iba a pensar Pero qué bien que te subiste de nuevo Mucha gente hubiera robado Y hubiera dicho No me subo No me subo No me subo Creo que es un poco también Cómo soy personalmente O sea Las cosas Claro Siempre puede pasar algo negativo Pero nunca trato de pensarla Simplemente reacciono Y sigo adelante ¿Sabes? Mi primer también Claro en los desfiles también O sea me pasó tipo Película de Hollywood Me dieron una lista impresa Me dieron una lista impresa Con las audiciones En ese entonces Obviamente no teníamos iPhone Teníamos los flip phones ¿Sabes? Y todas las audiciones que tenía Los casting para los desfiles Con la hora y las direcciones Y claro yo luego los ponía en mi teléfono para buscar Y era nueva No hablaba inglés Y me pasó que estaba completamente sola Y tipo película así De Sex and the City Se viene un viento Y este papel se me Se vuela de mis manos Y yo comienzo a correr detrás del papel Diciendo Ok me quiero regresar a Perú O sea me quiero regresar a los brazos de mi mamá No aguanto esto Estoy tarde a todos los castings No voy a llegar a ningún casting Estoy perdida No hablo inglés No sé cómo tomar el tren Y dije Y me puse a llorar Me puse a llorar literal En medio de Manhattan ¿Sabes? Dije Ok no Termino O sea regreso a la agencia Y les digo Regresenme a casa Y en eso siento como que Alguien que me toca la espalda Y me dice Aquí está tu papel Y yo Gracias Y dije Me salvaste la vida Y dije Ok Creo que puedo continuar Pucha puede sonar La gente puede decir Ay no está No pero en verdad Ser inmigrante Yo he estado Yo he estado solamente dos meses Viviendo en otro lugar Alguna vez Es duro Y la sensación Aparte de una ciudad Como Nueva York Te puede comer Te puede hacer sentir Súper solo Súper extranjero Súper extranjero Súper Sentirte especialmente Como dices Solo Que no perteneces Que no perteneces Y luego claro Tienes Si estás de tiempo Comienzas a formar Tu pequeña familia Pero igual Esa familia también Va rotando ¿Sabes? Me pasa mucho Por ejemplo Que claro Ya llevo 15 años O sea Más de 15 años De carrera de modelaje Y empecé Con ¿Sabes? Con el grupo De las chicas Por ejemplo Que salimos De la competencia De modelos Del Istmo de Look Y solamente De esas 60 chicas Solo 10 Comenzaron Su carrera internacional Y de esas 10 Solo 3 Después de 5 años Seguían el modelaje Y una de ellas Era yo Ahorita Si me preguntas Solamente yo Y Cada temporada O sea Yo por ejemplo Eso es lo que pasa Mucho en la moda ¿No? Haces una temporada Súper bien Y te va súper bien Y haces Yo por ejemplo En una temporada En Nueva York Me he hecho 14 desfiles Luego En una semana Viajaba otra semana A Londres Me hacía 12 desfiles La otra semana En París Me hacía 13 desfiles Es como estar escuchando La película El Diablo Vista La Moda Devil Wears Imaginando Siempre el strip Y todo Literal Y luego Terminando los desfiles Sabes Termina súper mal La siguiente temporada De las chicas Con que habías Trabajado en esos desfiles Solo ves El 20% De esos mismos rostros Porque hay otra Más joven Más flaca O algo así Y luego Llega otra chica Más joven Más flaca Más nueva Sabes Rostro nuevo No le tienen que pagar Tanto Sabes Porque siempre Los nuevos rostros Pagan piso Como se dice Y claro Para mí Es como Es una locura Pensar De que Solamente Claro Solamente Yo soy esa chica Que vino Desde el 2010 Hasta ahora Soy la única Que sigue modelando Y hasta cuando Puedes La carrera de modelaje Cuando acaba En que momento Te sientes Que ya Te retiras tú mismo Te retira el mercado Como acaba Mira Como te digo O sea Siento Más de 15 años Probablemente Para mí Y te puedo hablar Solamente por mi experiencia Porque claro Me preguntan mucho Y muchas chicas Me preguntan Cómo me puede ir Qué tal Cuántos años Son el modelaje Y realmente Para cada una Es dependiente Es distinto No hay una media No hay Y especialmente Ahora que el mundo Del modelaje Ha cambiado Ves ahora Modelos Que tienen 60 70 años Con el cabello Completamente Blanco ¿Pero de pasarela Alta costura? Sí, claro Estuve ahora Desfilando para Copenhagen Fashion Week Y habían modelos Mujeres De 80 años Con sus melenas Largas De Blancas Y con sus arrugas Bellas Y ella es guapísima Imagino con otra rigurosidad En cuanto al 90 60 90 Clásico Eso ya no existe Es dependiendo Qué diseñadores Y cuál es la estructura Del desfile Pero ya Ya no piden O sea Ya no piden Diferentes patrones De medidas Para hacer desfiles ¿Y en qué momento Te diste cuenta Que Tus rasgos físicos Eran Un potencial Un activo potencial Para lo que pide Esta idea del mundo Yo siento que A veces en algunos Grandes Países De las grandes capitales Cuando hablas Por ejemplo De Perú Seguramente le pasará A otros países Como no sé Ecuador Colombia Venezuela Piensan que Casi casi Vivimos en un lugar Pues este Selvático Súper tropical ¿No? ¿Tienes computadora? Sí Llega el internet A mi casa Es como que vas a tu casa En alpaca O en Yamaha Y es como que no Tal cual Es un prejuicio Que claro Está de repente Metido por el tema Del turismo Y porque Es lo que más exportamos ¿No? Muchupicho Nuestra hermosa sierra En fin Pero ¿En qué momento Tú sientes que Esto para ti Es un activo Que te va a hacer Florecer Y ser como Como tu gran capital ¿No? Tu manera En que literalmente Está esculpida Vamos a decir Por tus padres Tu cara Bueno Bueno si me ves Sabes Tengo los pómulos Marcados Soy piel morena Tengo ojos negros Tengo cabello negro No soy probablemente Sabes No sé Lo que piensan de mí Es como que Ok Ella es peruana Y sabemos que ella Se ve como una peruana Y se ve como latina ¿Sabes? Ese es como que El look que yo tengo Marcado Pero por ejemplo Cuando inicié A modelar Yo era la chica del medio O sea En el mundo de la moda Era tan Tan drástico Que eran Chicas blancas Y chicas negras Sabes No había las del medio Entonces las agencias No sabían como venderme Y me vendían como brasileña Como india Como filipina Como exótica Como exótica Era la exótica Sabes Y yo a veces Me sentía un poco Como que Ok No quiero que me llamen exótica ¿Por qué me van a llamar exótica? Yo soy peruana ¿Sabes? Es una cosificación además Exacto Es ilógico Pero dije Bueno Si es la manera Que me van a vender Y voy a trabajar Pues bueno Me tengo que Un poco Callar Y simplemente trabajar ¿Sabes? Porque quiero Quiero ser esa carrera Pero luego Es como que llegaba Al trabajo Y decía No soy peruana Y sabes Y dejaba muy en alto El nombre de Perú Y les explicaba Y si no sabían Dónde estaba Le decía Ok dame un mapa Y te enseño dónde está Y sabes Y te enseño fotos Y eso es Perú Y es maravilloso Y estamos súper desarrollados ¿Sabes? O sea No voy a casa en el Paca Pero claro Es verme como peruana Y es también Para mí Era un lujo Porque no hay muchas chicas Que se ven como yo Entonces Ese era mi punto Y ese creo que Ahora lo entiendo Es por cómo me veo Es porque sigo En la industria Les cuento que esta semana Me tocó a mí Hacer las compras Y no saben Se me olvidaron Varias cosas Pero saben ¿Quién me viene salvando De varias? Joker El app que tiene Todo lo que puedas necesitar En el momento Como frutas Verduras Carne Y mucho más En un solo toque Tranqui Pide Joker En segundos Y recibelo en casa En minutos Ah Y no te olvides de usar El código lengua En tu primera compra Para recibir 20 soles de descuento Y es que Si necesitas algo urgente Haz el súper En Joker Gracias Joker Por estar con La lengua Y eso es Es un poco No sé si tú lo has pensado Pero claro Uno no elige Cómo se va a ver Uno nace con Determinada pigmentación Determinados rasgos Determinada Determinado ADN Y cuando eso es Parte de Las oportunidades Que puedas tener En la vida Es algo que Puede hacerte reflexionar Un montón Sí Un montón Yo no pensé O sea Yo no soñé En ser modelo No era como que Mi sueño Y quiero ser modelo Y es lo único Que quiero ser Y por favor Dios dame esa bendición No Yo no sabía Ni siquiera Que existía Este rubro O esa industria Hasta que me comenzaron A contar Y entré al concurso Pero yo Yo quería por ejemplo Ser profesora De educación inicial Me encantan los niños Y de hecho comencé Estaba en los scouts ¿Sabes? Era un boy scout Sí De verdad Era girl scout Era la más alta Obviamente siempre Tu pañuelo te llegaba Sí, literal Y luego Lo peor era que era Como la jefa Porque claro Como era la más alta Y me daban un palo Y luego Claro Siempre era la burla De todos Era como que Ok, ¿cuál es el palo? ¿Sabes? Y me agarraban a mí Y yo decía No, ese no es el palo Es este Pero no Era maravilloso Saber de que De que De que sí De que esa soy yo Y aceptarme Es muy intimidante Ser el más alto Yo he tenido amigos Muy altos Cuando jugaba a básquet Y una vez hablé Con uno de ellos Y me decía Y le decía ¿Por qué estás? ¿Por qué vives jorobado? O sea Un tipo que me daba 1,90 metros Y siempre estaba así Y yo decía ¿Por qué te pareces así? Y me decía Una vez hablándolo Ya más en chelas En como una conversación Más íntima Me dijo Hablaba con mi psicóloga Y yo inconscientemente Quiero parecerme al resto Y por eso me encorvo Imagino que has vivido lo mismo Sí, me pasaba a mí O sea Yo cuando me veo En fotos del colegio Siempre estaba encorvada Y era porque Probablemente quería escuchar ¿Sabes? O quería parecerme Estar un poco No ser muy alta Y hay muchas Muchas cosas Que sabes Que Que como que Se te vienen a ti Que no lo sabes En una fiesta En un quinceañero Imagino que Los chicos que te saquen a bailar Tenían que hacer uno altazo Sí O si no, no bailaba O si no, uno que tenga Mucha personalidad Exacto O por ejemplo Cuando tenía que hacer No sé Bailes del colegio Siempre me ponían de hombre ¿Sabes? En el colegio de mujeres Porque era la más alta Claro, no me voy a poner Como mujer ¿Y cómo te sentías En ese momento Que estabas en una fiesta Y decías ¿Tú sacaste a bailar A algún chiquito chato? ¿Qué hacías? Porque vosotros te esperabas Mira, era muy tímida Cuando era chivola Era súper súper tímida No salía mucho Mis padres eran como Que sal, anda a bailar Anda a las fiestas Y yo como que no Ya cuando comencé A entrar al modelaje Como a los quince Así Ya me dieron las ganas Y ahí comencé a salir Pero yo era muy casera O sea, no me gustaba salir Qué loco que teniendo Digamos, la clara ¿Cómo decirlo? Hoy que tu Es tu físico Que tu cara Es un capital positivo Pero en ese momento Te había generado Tantas complicaciones O sea Terrible Cuando tuviste tu primer enamorado ¿Te recuerdas ese momento En el que era como No sé Imagino que eras más alta que él ¿Cómo sucedía ese momento? Uf Creo que Sí, fue súper extraño Porque Yo decía Siempre también estaba preguntándome ¿Le gustaré? O sea Realmente me ve atractiva O sea Estoy como que Era alto también Entonces estábamos casi Al mismo tamaño Nunca he estado con ¿Nunca has estado con un bajito? Bueno, probablemente Sin tacos La misma talla Pero nunca Y claro Cuando me ponía tacos Era mucho más alta Y por un tema Imagino que no se ha dado Porque al final Yo creo que te puedes enamorar De cualquiera Exacto No era por eso Era porque también Claro, era súper niña ¿Sabes? Me fui a los 16, 17 Y fue muy gracioso Porque ahora es como que Estoy casada con un danés ¿Sabes? Y es súper alto Y es como que En la otra parte del mundo Pero claro Soy del mismo tamaño De su mamá Por ejemplo Que es increíble Porque es como que Ok, estoy ¿Sabes? Estoy ya en el mismo tamaño Te acompaño El día de hoy Supongo Claro que sí Bueno, cuando puede Me acompaña a todos lados Especialmente por apoyarme Cuando estoy haciendo Diferentes presentaciones ¿Y cómo hacen para O cómo se conocieron? ¿Cómo hacen para vivir Una persona que vive en Nueva York Que es de Perú Y una persona que es De Dinamarca Bueno, no sé si viviera en Dinamarca Pero Sí, no Vivimos en Nueva York De hecho, él vivía en Nueva York Cuando nos conocimos Pero nos conocimos aquí en Perú Sí, nos conocimos en Perú Y de hecho, yo estaba saliendo Con mi pareja Mi expareja Y él también Y simplemente nos conocimos Porque, bueno Un amigo fotógrafo en común Que teníamos de Nueva York Que es peruano Yo estaba en Perú Por Navidad Por fiestas Mi amigo había llegado a Perú Para traer diferentes revistas Y como Martín, mi esposo Es director Iban a hacer como que Un video relacionado A lo que estaban Chuteando y tal Querían hacer un film Y luego Terminamos de trabajar Y cuando Era como que La escena ¿Sabes? De todo el equipo Lo conozco Y nos caímos súper bien Y sabíamos que los dos Vivíamos en Nueva York Pero claro No había interés De nada ¿Sabes? En lo absoluto Todos estábamos en pareja Exacto Estábamos en pareja Pero intercambiamos En ese entonces Facebook ¿No? Porque él era director Y a veces hacía videos musicales Claro, networking además Exacto, networking Y nunca más nos vimos O sea, fue que nos vimos Una vez aquí en Lima En Perú Fuimos a Nueva York Nunca nos vimos en Nueva York Nunca trabajamos juntos Tampoco Y luego después de un año y medio Él había terminado con su ex Y yo también O sea, estaba a punto De terminar con mi ex Estaba ya como que llamándolo Para terminar Y una semana después Me voy a un desfile Y encuentro a la mejor Bueno, a la novia De su mejor amigo Y me invita a una fiesta En Nueva York En un bar que se llama Acme Que es súper popular Si van a Nueva York Tienen que ir Y pues él estaba Era DJ Entonces estaba siendo DJ Y Martín estaba ahí Sabes, parado Y no sabía de que O sea, nadie sabía Que nos conocíamos Y luego ella me dice Sí, van a haber varios amigos Ahora que estás soltera Deberías de ir Y encontrar a alguien Y yo como que no Ya he salido de una relación larga No quiero entrar a otra Quiero darme mi tiempo Quiero estar soltera Y luego, claro Voy a la fiesta Y veo a Martín Y es como que Oh my God Lo conozco a este chico Pero fue muy, muy, muy Muy raro esa conexión Porque, ¿sabes? Él no me habló en toda la noche No se acercó Y dije, bueno, ok No hay interés Entonces, whatever Pero luego, ¿sabes? Antes de irme Hablamos un rato Y luego Es muy bella nuestra relación Porque, bueno Ya llevamos casi Ocho años juntos Nos casamos hace dos años Y, pero cuando iniciamos Nuestra relación Como habíamos salido De relaciones tan largas Hicimos como que Esta relación O este enamoramiento De old school O sea, no nos llamamos Enamorado, enamorado Después de O no lo hicimos oficial Después de seis meses Por ejemplo No nos besamos Después de tres meses Que íbamos por cafés Por cenas ¿De tres meses No se dieron un beso? Sí, no Sí Eso sí es bien old school Sí, es bien old school ¿Y él tranquilo ¿Y tú tranquila? Sí, tranquilos Tranquilos Y creo que es lo que ha Una base sólida Para que el vínculo dure Sí Y ahora estamos casados Y tenemos una casa juntos En Nueva York Nada, tenemos una vida Realmente realizada Que me encanta Porque no pensé No pensé que iba a encontrar Qué lindo A mi A tu príncipe azul Príncipe azul En Dinamarca Con Penjague Lejísimos Exacto Y ahora Yo te veo a ti como una emprendedora De la moda Más que una modelo Ahora vamos a hablar De tu trabajo como actriz Y todo esto Pero Sientes que en algún punto Tu vida Que está creciendo tanto Y que tienes tantas experiencias nuevas En algún momento Se choca de repente Con la idea No sé De formar una familia O de El día de mañana Tener hijos O sea Siendo modelos Sobre todo Que claro Y ahí si es como un Bueno Deben haber modelos Que han sido mamás Y han vuelto Pero no debe ser la mayoría Hay un tema físico Natural Con el embarazo Y esto me lo ha contado Paz Por eso lo digo Con conocimiento de causa No porque yo lo crea Es como un ya Casi casi Como ya dice Colgar las tangas No sé si es que tú lo ves igual O colgar los tacones Así es Los tacones No sé si tú lo ves igual Mira Nuevamente Lo hablo Por mi experiencia Y creo que Por conocerme a mí Cómo es mi cuerpo Cómo funciona Nunca tenía el problema De que voy a engordar O voy a Mi cuerpo va a cambiar Y no voy a trabajar Después de que tenga un hijo ¿Sabes? Sí, me encantaría Tener un hijo Y estamos probando Para poder crecer la familia Tengo dos perritos Así que estoy iniciando Con eso Son mis bebés Pero sí Nos encantaría Tener una familia Y creo que Ser mamá Es el sueño Que quiero realizar En mi vida Creo que es el punto En que digo Wow Mi cuerpo Va a crear vida Siempre Cuando fui a París Y vi la Torre Eiffel Dije O sea Cuando fui a Nueva York Y vi La estatua de libertad Dije Cuando vi a una mujer Dándole De lactar a su hijo O embarazada Y luego ver el proceso De traerlo a la vida Y ahora Por ejemplo Mi hermana Acaba de tener Su primera bebé Y soy su madrina Y estar con ella Una semana Después de que haya dado a luz Era maravilloso Era realmente Para mí Ok Esto es Lo es 100% de acuerdo Esto es Y bueno Ahora que tú eres padre Me imagino también Mi esposo está feliz Y con las ganas de ser padre De crear Es un descubrimiento increíble Cuando A mí me pasan muchas cosas Que ahora yo tengo uno Que va a cumplir siete Y uno que tiene Casi un año Y Ves algunas respuestas Incluso las negativas En el chico de siete años Y dices Empiezas a pensar en tu papá Cómo tu papá te educó a ti Siendo como tú eras Y lo ves a él Y le dices Cómo aplicas tú esa estrategia Lo ves al bebito Desde un año Que ya empieza a tener Gestos tuyos O de su mamá Y Es Es La cosa más No sé Es el gusto más básico Que puede haber en la vida Efectivamente Yo también he tenido la suerte De ver algunos lugares del mundo Pero nada se compara Esa experiencia Que igual cada vez pienso Que no necesariamente Es para todos Pero Exacto Es dependiendo Sabes Ahora no es como que La idea de la sociedad En que tienes Sabes Tienes un enamorado Estás con él Por mucho tiempo Te tienes que casar Te tienes que reproducir Tienes que reproducir Y tener los hijos Ya no es así Hay muchas mujeres Que no quieren tener hijos Y está súper bien Súper bien Sabes Hay muchas Muchas parejas Que no se quieren casar Y también está bien Sabes Es dependiendo de tu decisión Cómo tú quieres Reforzar esa vida Y dejar tu legado Porque es tu legado O sea al final Sabes lo que va a marcar Y diferenciarte De todo De todo esto De todo lo que has hecho Claro Claro Sí Antes de entrar a la parte de actuación Que también estuve repasando hoy día Hay una pregunta Hice justo un live Ahí hoy día Diciendo que iba a conversar Con una supermodel Y una persona me preguntó Y me dejó pensando Hay esta vida Se lo he preguntado también A los rockeros De esta idea De que en el supermundo Del modelaje Hay como Estos excesos constantes Que ves cosas Que después dices Claro que seguramente Tienes en el foro íntimo Pero dices Wow Esto es como la película En la que No sé Pues la modelo Está siempre consumiendo O cerca A cosas Que pueden ser tóxicas O en noches excesivas O Cuéntame un poco Ese mundo En el que Tú has estado Muy metida Bueno es decirlo Sabes Abiertamente Es el mundo De las drogas En que es muy accesible Especialmente Para una Una industria Que es Sabes Creativa Una industria Que es tan Física Sabes Es muy agotadora Sé de muchas personas Que a veces A tan corta edad Se han Sabes Han tenido que utilizar Diferentes sustancias Para poder mantenerse Despiertas Y luego No han podido salir De eso El tema De las drogas Creo que Para mí Es como que En mi hogar Siempre lo han hablado Siempre Nos han dicho Y siempre nos han comentado Como que Si haces algo Te va a afectar De esta Y esta Y esta manera Y tú lo decides Si tú quieres probarlo Pruébalo Pero Las consecuencias Van a ser estas Entonces En mi hogar Siempre han hablado De eso Siempre nos han Dado a mención Que es lo que Nos puede causar Y mira Una de las cosas Para mí Es de que Yo personalmente Siempre estoy Dentro de mi cabeza ¿Sabes? Estoy Siempre he estado Como que En el sentido De que Pienso mucho De las cosas Siempre trato De reflejar Mucho conmigo misma Si tomo esta decisión ¿Qué es lo que Me va a traer A un futuro? Si no hago esto Si hago esto Y a la misma vez Es como que Para mí La mente ¿Sabes? Es como ese Dicho Que tienes Ese diablito Y ese ángel En cada hombro Tienes que tomar Decisiones para Esa es mi mente ¿Sabes? Y yo veo La representación De la mente Como eso Entonces Para mí Era como que Ok El miedo De saber La fuerza Que tiene mi mente El poder Que tiene mi mente Entonces Personalmente Yo decía Si yo Consumo drogas Y tengo esta mente Tan fuerte Probablemente No voy a poder salir ¿Sabes? O sea que yo Le tenía personalmente Miedo A las drogas O tener que meterme ¿Sabes? Alguna substancia Para poder Seguir O probarla Simplemente Por ¿Sabes? Diversión Pero Les he tenido miedo Les he tenido miedo Y creo que Eso me ha llevado A que diga Ok No las quiero probar Y no las necesito Realmente Porque ya Suficiente con esto ¿Sabes? Esta es mi droga Es con esto Estoy en subida Embajada No necesito Puedo ser feliz Puedo llorar Si quieres Puedo llorar Ahorita O sea Es una locura Estas son mis drogas O sea Mi mente Es un patrón En que Puedo estar En un rollercoaster De emociones Y realmente En las drogas Personalmente Siempre he estado Muy ¿Sabes? Muy alejada Y mucho con miedo Entonces Claro Se consumen Y son accesibles Y si lo hay Lo que ves en las películas Existe Yo lo he visto Yo lo he visto Cuando voy a He ido a de fiestas En nightclubs En Nueva York Cuando trabajas O sea Existe No es un mundo En que es como que No existe No Lo hay Pero personalmente Nunca lo he probado No lo he necesitado Siento que no No he tenido Como que las ganas Y le he tenido el miedo También De hacerlo Buenísimo Volviendo un poco a Perú Y a tu idea De ser una mujer Una ciudadana del mundo Como es bastante La tendencia creo De la generación Z Tal vez no tanto De los millennials No sé si tú estás En esa categoría Pero creo que estamos Muy cerca ¿Cómo te sientes Cuando vienes a Perú Y basta dar una revista De repente A las redes sociales Algunos titulares Donde siento que La sociedad Todavía tiene algunas Cosas No es que yo sea El más progresista del mundo Pero siento que todavía Cuando viajas Te das cuenta Tenemos mucho prejuicio A mí me sorprendió El otro día Por ejemplo Lo digo para decir Un ejemplo Tuve una conversación Con una youtuber Capaza Y estaba con un sombrero Y de pronto En los comentarios Era ¿Y por qué el sombrero? Ah el sombrero Y era como En el ojo Era como que Lo que llamaba la atención Era el sombrero Y yo decía Probablemente a mí Va a llamar la atención No creo Porque ya Digamos Tú estás en una Consolidación de esto Pero me llamaba la atención Como Si alguien es Una persona Entra a una reunión Y está con un sombrero En Perú Es el chico del sombrero Y automáticamente Jala la vista Y nos empezamos a hacer Incluso un montón de Cuestionamientos Aseguro que quiere llamar la atención Lo digo por un ejemplo A ti te debe pasar mucho Que seguramente Tienes un amor Por tu país gigante Pero No debes ser ajena A ese juicio social Que a veces pasa En esta sociedad Sí, bueno Eso creo que Estamos acostumbrados Probablemente a no Estar abiertos A lo que Sabes A veces pensamos mucho En nosotros Nos enfocamos en Cómo vemos las cosas Nosotros No realmente Nos enfocamos en Cómo se siente La otra persona Probablemente es eso Yo creo Porque en Nueva York Eso no pasa Tú puedes caminar Con un papagayo En la cabeza Con una gallina Y es como que Sí, o sea Puedes hacer cualquier cosa En Nueva York Y probablemente Voltean y dicen Ok, pero luego Continúan con su vida ¿Sabes? Aquí probablemente Todavía estamos Enfocados En eso ¿Sabes? En probablemente Estar metidos En qué es lo que La otra persona Vive ¿Lo sientes cuando Vienes una semanita a Lima? ¿Te choca? ¿Lo vives? Mira, yo no lo siento Porque mentalmente No Honestamente No me importa Lo que piense La demás gente ¿Sabes? No me importa En el sentido No en que no aprecio Sus comentarios Y que me digan comentarios Sean buenos o negativos ¿Sabes? Pero en el sentido Es que no me va a afectar Lo que ellos sientan Que es mejor para mí Porque yo como me siento ¿Sabes? Si yo quiero vestirme así Me visto así Si no Porque yo personalmente Me hago la autocrítica Yo misma Y ya Déjame decirte Es peor Media hora Ya estuve Pensando ¿Qué me pongo? ¿Sabes? O sea Tratando de mapear Si voy a estar sentada Pues si me pongo algo negro Voy a parecer que estoy de luto Entonces digo Bueno Tengo que vestirme así ¿Sabes? ¿Y en qué momento Forjaste ese cuero Ese cuero de chancho Que le decimos O ese aceite en la piel Para que las críticas Porque como modelo Las críticas están pues Además de tu cuerpo Tu cara Durísima Claro Son durísimas ¿Cómo se aprende eso? Empecé Tan joven ¿Sabes? Que creo que Tuve muchas críticas Muy fuertes Muy ¿Sabes? Muy con mi físico Especialmente con mi físico Porque era súper delgada Cuando viajé No tenía tantas críticas Pero Pero sí Claro Por ejemplo Si trabajas en Milán Italia ¿Sabes? En Italia Son Podría decir un poco Racistas ¿Sabes? Solamente quieren la piel blanca O ahora Ahora ha cambiado un poco Porque ahora es un poco más Todo tiene que ser más Inclusivo Pero no trabajaba mucho En Milano ¿Y tú te has sentido Víctima de racismo En algún momento En algún gran desfile O algo así? No Pero cuando llegué a París Por primera vez Hubo un fotógrafo Cuando fui a hacer Un Presentarme Y le dije No Que era de Perú Me dijo ¿Qué hacía acá? Y yo le dije Pues Trabajar Como modelo Y me dijo Bueno Pero es que ¿En qué categoría Te voy a poner? Porque ahorita Mis clientes Están buscando rubias O negras ¿Sabes? O sea Tú no vas En ninguna categoría No sé ¿En qué te puedo Fotografiar para qué? Entonces yo dije Bueno Si tú no me puedes fotografiar Para No tienes clientes Para mi tipo Entonces me voy A otro fotógrafo ¿Sabes? Claro Si es tu problema No es el mío Exacto No es el mío Pero Pero las críticas Y el tema De sentirte ¿Sabes? Afectada Por los comentarios O sea Siempre va a pasar O sea No te digo Que no me afectan Los comentarios negativos Si me afectan Pero no me los tomo Muy personal Porque al final Es eso Son comentarios ¿Sabes? Y la gente Tiene la ¿Sabes? La apertura De decir Y Expresar lo que ellos quieran Exacto Pero al final Es tú Cómo lo tomas Hoy Le aconsejarías A una niña De 11, 12, 13 Que tiene Un afán con el modelaje Que sea modelo Sí Yo creo que sí Es muy Es muy difícil Decirle Deja todo Y hazlo Porque no es una industria fácil ¿Sabes? No es lo que ves En Fashion TV O en las películas O en En internet No lo es O sea Si tú ves A una influencer También Lo que ella postea En el Instagram No es lo que está viviendo O sea Es toda una Es todo como tú Lo muestras ¿Sabes? En ese momento El modelaje No es fácil Y si yo te digo Que Bueno Y si ahora estoy ¿Sabes? Categorizada como Top model ¿Sabes? Es porque Tengo más de 15 años Trabajando No es que hice una temporada O unas fotos con Vogue Y regresé Y dije Ya la hice Y ya soy top model No Son Campañas Tras campañas Caídas Subidas Reinventarme Como Con mi carrera También Hacer cosas Que a mí también Me ayuden A A Repoderarme Con Con lo que yo quiero hacer ¿Sabes? Por ejemplo Con los trabajos que hago Con UNICEF O con Vida Guasi O con nuestras organizaciones Que apoyan al medio ambiente Son muchas cosas Que para mí Es Yo trato De seguir adelante Por las cosas que yo quiero Y me enfoco Con las cosas que yo quiero Dejar Mi legado Tienes un lado de filantropía Importante Vi que habías recaudado Como 450 mil dólares Para una Un montón de plata Y Eso fue para Durante la pandemia Con esta organización Llamada Gel Perú Porque bueno Claro No podía No podía venir aquí Pero Esta organización Apoya diferentes organizaciones En En la selva Aquí en Perú En Lima Y pues Se llama Gel Perú Y para que los padres Familia De esa niña Digamos Esa niña Que estoy inventando En ficción Estén tranquilos ¿Se puede vivir del modelaje? ¿En qué momento Sentiste Ok ya me puedo comprar Mi casita Te puedo llenar La refrigeradora O sea Yo sé que te pueden pagar Por una portada Por un editorial Por una portada No te pagan No te pueden No O sea una portada de Vogue No te pagan nada No O sea Chambeas todo el día Y es una especie De marketing Es como se dice Es Vogue O sea No Una portada Vogue es lo más top De las portadas De las revistas En el mundo Sí Entonces estaba ahí Varias veces Además Sí Varias veces Pero por ejemplo ¿Cómo no te van a pagar? Es una locura No te pagan Siendo honesta No te pagan Bueno acá en Perú Tampoco te pagan La portada de revista Pero claramente Es Vogue Y pensabas que sí Total Tenías la idea Como ya Juana ¿Cuánto? 10 mil dólares Toma Me pasa Yo hago Mi dinero Y sabes Y pago mis Toda mi vida Y todo Es con las campañas Yo hago muchas campañas He trabajado por ejemplo Mucho para L'Oreal Y he hecho campañas Internacionales Con L'Oreal Con MAC Cosméticos Y ellos por ejemplo No te pagan El día Que es el day rate Lo que tienes Por ir a trabajar Pero también Las regalías Por tu imagen Exacto Por si las usan Por ejemplo Los comerciales En Europa En Sudamérica En Estados Unidos Puedes ver tu cara De repente en China Y simplemente te llega Un royalty Y te enteraste Que estabas ahí Literal O sea yo voy Llamo a mi agencia Ok ¿Cuánto va yo hoy? Y es como que Chin chin ¿Sabes? Y no he trabajado Y eso es lo maravilloso Porque Para eso yo iba a París Por ejemplo Para hacer campañas Hice No sé si conoces Este perfume llamado Azaro Sí lo he escuchado Bueno yo hice Estuve trabajando Con un modelo Bueno era modelo hombre El James Bond Que estaban buscando Y yo era la chica Bond Y bueno me pagaban Súper bien Por comerciales De Ganas muy bien Por comerciales Por ejemplo De beauty De belleza Cabello Maquillaje ¿Y los desfiles ¿Y los desfiles Pagan eso Si pagan o no? Los desfiles Dependiendo O sea si tienes Un renombre grande O si es una marca grande Dependiendo también Hay desfiles que no te pagan ¿Hay desfiles que no te pagan? O te pagan con ropa ¿Ah sí? Sí, sí, sí O sea si no tuvieras las marcas Yo dejé de hacer desfiles Mucho por eso O sea si no tuvieras las marcas Literalmente No podrías tener Una Profesión en el sentido económico Bueno es dependiendo ¿Sabes? Cuando yo empecé a trabajar Como modelo Y te decía No miento O sea hacía 14 desfiles Solamente en el New York Fashion Week En Londres hacía otros 13 En París otros 14 Y ahí te pagaban muy bien Pero te estoy hablando En el 2010 2011 2012 Pero ahora Ha cambiado mucho O sea hay algunas marcas Que sí pagan Pero hay otras marcas que no Y no te podría decir Porque ahora ya no desfilo Justamente por eso Imagino también un poco Sí también Y por el desgaste que hay Por el Fashion Week Claro Y bueno otros proyectos también Y otros proyectos Y ahora prefiero Ya estoy en un nivel ¿Sabes? Con mis años de carrera Que no necesito estar En un Fashion Week Para hacer una campaña O hacer una portada de Vogue Ahora estoy regresando Y estoy haciendo la portada De Marie Claire Argentina En Nueva York Tienes que ser muy cuidadosa En cómo tocas la puerta Y cuando te la abren Yo por ejemplo Yo no Yo soy muy ¿Sabes? Probablemente por eso Porque ¿Sabes? Siempre era casera No me gustaba Era muy tímida No me gusta como que ir Y decir Ok estoy aquí Si eres maquillador Si eres fotógrafo Hacemos esto No O sea Me ha costado mucho Yo cuando comencé a modelar Era todo mi agencia Directamente con mi agencia Creo que ahora Porque soy ¿Sabes? Tengo una carrera ya renombrada Y mucha gente quiere trabajar conmigo Entonces uso la oportunidad No solamente para mí Para tener imágenes nuevas Pero también para trabajar con nuevos fotógrafos Para poder darles esa oportunidad ¿Sabes? Y que también trabajen conmigo como modelo ¿Sabes? A ellos les fascina Así que es una increíble colaboración Pero Tienes que tener mucho cuidado Porque una vez que te abren las puertas Tienes que No solamente Y eso te pasa mucho siendo mujer Y estando en la moda ¿Sabes? Van a pensar que Bueno ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Sabes? O sea Con fotógrafos Con marcas O sea Ahorita es un poco difícil Por toda la situación que estamos viviendo Pero yo siempre he sido muy respetuosa En con qué gente trabajo Cómo trabajo ¿Y has tenido alguna vez que poner Como un límite claro Con algún fotógrafo Que te dice No sé Joana Tengo esto aquí Pero necesitas hacer esto Típico que pasa en el cine Por ejemplo Mira Nunca me ha pasado Y de hecho Sí De hecho cuando pasó todo este tema Y he trabajado con muchos fotógrafos Nunca me ha pasado Y creo que no me ha pasado Porque yo no lo he dejado De arranque tenías un límite Creo que me veían Y probablemente La frente decía Ni lo intentes Ni me mires O sea Ni me toques ¿Sabes? Porque fuiste No Creo que mi propia presencia Creo que te da eso ¿Sabes? Y creo que eso es algo Que viene de casa Me encanta porque siento que además Necesitamos esos íconos reconocibles En nuestro país Que a veces siento que Que no los tenemos O que cuando los tenemos No somos tan justos Con esos top Peruanos Ya sea en la música En el cine En la cocina En lo que sea Y necesitamos reconocernos En personas que la han hecho afuera Y que pisan fuerte Y que dicen ¿Sabes qué? Yo soy peruano Estoy aquí plantado Y nada de victimizaciones De país subdesarrollado Las huevas Te paras y dejas el nombre Perú arriba Exacto Eso creo que es una de las cosas Que cuando me fui de Perú Tuve muy en claro Yo no voy a ser Cualquier modelo O sea Voy a ser Si voy a ser la modelo Voy a ser la top model peruana ¿Sabes? Eso sí lo tenía muy mentalizado No es que moría en tener Y hacer todo lo que estoy haciendo Y he hecho cualquier cosa Por obtenerlo No Si ha venido orgánicamente Y he trabajado Y la gente respeta mi trabajo Y quiere trabajar conmigo Lo hago ¿Sabes? Y me respetan mucho Mi carrera Si tú vas con gente Que he trabajado No solamente aquí en Perú Pero fuera también Reconocen mucho No solamente mi trabajo Pero también a mí como persona Claro, claro, claro Entonces creo que es algo Que es un arduo trabajo Porque, ¿sabes? Siendo mujer Siendo latina Especialmente afuera A veces Muchos los estereotipos ¿No? Pero yo siempre me he cuidado Siempre he estado Sé qué decisiones he tomado Para poder Que ahora Me reconozcan Como esa mujer Empoderada Fuerte Pero a la misma vez Me respeten Como mujer Como modelo Como actriz Buenísimo Y aparte En tus tempranos 30 Creo que es una idea muy bonita Para mirar hacia atrás Y ver qué has hecho Y ver lo que te queda Hacia futuro Que es un montón De hecho ¿Qué te provoca hacer Para ir cerrando Esa conversación Al futuro Cuando lo ves Dices Imagino que cine Tal vez en la moda De una manera un poco más Educativa Consultiva Te veo No sé ¿Qué te provoca hacer En estos años que vienen? Una de las cosas Que amo del cine Y más que todo Del cine independiente Hay como una Y eso me dicen mucho Y lo he escuchado También mucho En los actores De Hollywood ¿Sabes? Cuando veo sus entrevistas Que tienen una regla Que hacen Uno uno O dos uno Una taquillera Uno independiente Exacto Entonces Y la independiente Siempre es ese Proyecto de pasión Feeling Que feeling Que tienen que hacer Porque si no No podrían ser actores Y la otra es para Llenar la refrigeradora Y comprarte una mansión Exacto Qué lindo sería Exacto Sí Y bueno Y para mí es eso A veces Creo que Que mi idea No era Ir a Hollywood De frente O sea Si yo hubiera sido Una actriz Que diga Quiero ser famosa O sea Quiero ser actriz Por ser famosa Me hubiera ido Me hubiera mudado A Los Ángeles Y no estoy muy lejos O sea Estoy en Nueva York Me hubiera podido mudar A Los Ángeles Voy a Los Ángeles Muchísimo tiempo Y obviamente Hubiera mudado A Los Ángeles Porque me gustaba Pero decidí Quedarme en Nueva York Porque es un punto medio Increíble para Europa Y para Perú Y para Los Ángeles Estoy en el punto medio Así es Entonces dije No Me quedo en Nueva York Y por la pandemia Aún mejor Porque esa decisión Me llevó así Caída del cielo Porque ahora Audiciono todo online Y si tengo que viajar Para audicionar Viajo para audicionar Y luego regreso a casa Pero no era eso ¿Sabes? Era para mí Yo quiero ser actriz Porque quiero Hacer sentir Al público Al espectador Emociones Quiero hacerles sentir Emociones Quiero que crean Que tengan Esas diferentes historias Que pueden contar ¿Sabes? No quería ser esa actriz De Hollywood Que empieza Y que hace un show Y que es simplemente Que guapa Que buena actriz Y que risa Quería hacer una historia Que realmente te llene Y creo que lo hice Por eso decidí Y agradecí mucho Siempre agradezco La vida y al universo ¿Sabes? Por estas oportunidades Porque tener un personaje Y iniciar una carrera actoral Con un personaje como Yaku Que era, ¿Sabes? Esta chica Que está en un tiempo apocalíptico Y viviendo Y luchando Y ahora Trabajando con Con Joel Calero Para La Piel Más Temida En Cusco, ¿no? En Cusco Que fue maravilloso Trabajar con todo el equipo peruano ¿Sabes? Cass peruano Increíbles actores peruanos Lucho Cáceres Amiel Cayo Una actriz boliviana Increíble Que todo el mundo Les ha robado el corazón Por su actuación Porque es maravillosa Y nada O sea, estar ¿Sabes? Trabajando con un equipo peruano En Perú Es una maravilla Y una historia también Que va a dar mucho que hablar Pero creo que es una belleza Para mí Poder hacer estos tipos de cines Este tipo de cines O sea, hoy te sientes más actriz Que modelo, tal vez Yo creo que sí Yo creo que sí Creo que dentro de mí Probablemente era la actriz Lo que me Es un puente interesante Además el que has hecho Porque tienes muchísimo oficio El modelaje Por más que la gente Pueda pensar Algunas personas Puedan pensar Que es algo sencillo O que no hay mucho Digamos, contenido Es un gran error O sea, yo he visto Muchas pasarelas Y hay una chamba Importante Y sobre todo Cuando bajas de la pasarela Y tienes que tener Un trato Con el fotógrafo Con el director Con quien sea Que te haga el trabajo Empiezas a generar Algo que termina Pues bastante Bien conectado Con la actuación Obviamente Seguramente requerirá De otras herramientas Pero se pueden desarrollar Bueno, Juana Ha sido un gusto Conversar contigo Conocerte Igualmente Gracias por venir Espero que te vaya muy bien Que sigas triunfando Y que sigas haciendo Que el Perú triunfe Así que No sé si le quieres decir Algo más a tu público Que te está viendo ahí Alguna cosita Que de repente Que te sigan O lo que tú desees Sí, si quieren seguir Y ver todo lo que hago En mis viajes En mi carrera Pues pueden seguir A mi Instagram A Juana Burga Y pues bueno Seguir siguiendo Todos los proyectos Que vengo haciendo Vayan por favor Al cine Una vez que esté Hagamos la premiere Para La piel más temida Y los voy a invitar Voy a poner ahí También voy a regalar entradas Para que vengan al cine Y pues muy feliz De poder compartir Todas estas experiencias Con ustedes Eso, de barresaltos al mundo Qué lindo Muy bien Nos vemos el siguiente lunes Chau Vas a poder ver El contenido de Pasita Algunos videoblogs Vas a poder ver Algunos programas Antes que el resto de la gente Y muchos otros beneficios Depende de la categoría En la que estés Es una comunidad En la que no nos guardamos nada Y estarás apoyando Al proyecto Para que continúe mucho más Así que Nos vemos en el Premium De La Lengua Esto es La Lengua Auspiciado por Samsung Vivir seguros Para protegerte Cuenta con nosotros Securex Porque juntos Cambiamos más Joker El super en minutos El super en minutos Sonido de la Lengua El super en minutos El super en minutos El super en minutos El super en minutos Gracias por ver el video